Mi amiga se llama Fiorella, Fiorella tiene color, sus ojos tiene marrón, su pelo es color color rosado, es muy flaquita, su pelo es color macular, su pelo es blanca, sus ojos son negros, su pelo es negro, es flaquita, ella es poquitona, ella es de vida me llama Dami, Dami es blanca, no, es color canela, su cabello es negro, ella es un poco gordita, ella es patina, su betona, ella es maquillada, ella es buena y quiere a todos. Jocelyn es morena, sus ojos son negros y su cabello es un poco marrón, es juguetona, es maquillada, es maquillada y halla con sus amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!